El artista nacional Ricardo Arjona vino al país para inaugurar la primera escuela artística en Guatemala en San Agustín a Casahuaslán, El Progreso. La escuela bautizada con el nombre de su mamá, Noemí Morales de Arjona, forma parte de un proyecto de muchos centros educativos que el cantautor quiere edificar junto a su fundación adentro. La construcción de Noemí Morales de Arjona se llevó a cabo por donaciones de ciudadanos y por el mismo artista, con el objetivo de incentivar a empresarios y al gobierno a que hagan lo mismo. Arjona dijo que con esto se pretende dar un ejemplo para que los demás guatemaltecos hagan lo mismo y aseguró que cuentan con el apoyo para construir otras 40 escuelas.